¡Suscríbete al canal! Podría comprobarlo, pero estoy muy perro. Necar está espectadoreando, qué raro. Y Tini está por ahí. Y Tini está espectadorando a nosotros, el hijo puta. Es que de verdad es que la gente, macho... Bueno, vamos a probar el modo clasificatorio. No hemos probado nunca. Así ya, ¿no? Que soy un cobarde. Así ya, que pierdo mi elo, no sé qué. Si no lo tienes todavía, que no has jugado. Gilipollas. O sea, ¿qué más te da? Perder el elo si no lo has ganado todavía. Pues enteren todos que se hacen caquita y punto. Sí, que se hacen caquita y ya está, macho. Que son más cobardes. Pues vamos a perder, pues sí. Pues ya está, pues qué maza. Yo le he dado. Vamos a perder muchísimo. La verdad, no sé qué coño no pasáis por aquí. Y lo de... Bueno, lo de eliminar a la gente, o sea, no sé a quién cojones tenemos que adivinar. No sé, una puta mierda. Vamos a hacer el ridículo, pero me da lo mismo. Pues es que qué maza, si son todos cobardes. Sí. Es que todos. Si nos tocará contra franceses o algo así, ganaremos. No pasa nada. Hostia, un minuto de... De cola de espera. Bueno, pues el tiempo de la cola de espera a veces es verdad, a veces es mentira. Ese minuto puede ser cinco, ese minuto puede ser... Es relativo. Pues lo que... Bueno, no sé, o sea, es que claro. Es que claro, también es una cosa que... No sé, supuestamente la gente en clasificatoria se respeta un poco más así. Ah, pues, ¿qué se te va mejor? ¿Así dónde quieres ir? No sé qué. Que no hacer InstaLog como un hijo de puta, ¿no? Y todo eso. No, pero habrá gente de todo. Ya, es que habrá de todo. Es que yo no sé qué nos va a tocar. Es más, nos desconectaremos directamente y perderemos el elo. Y a tomar por culo. Sí, mejor. Si nuestra primera parte de clasificatoria es salirse de la cola directamente. A tomar por culo el elo. No me hace falta, lo regalo. Buah, va a tardar un huevo esto. Pues yo creo que deberíamos irnos bot o algo así, tío. Los dos junticos, ya que estamos juntos, por lo menos. Porque si no... Si no es que yo no sé qué vamos a hacer. Claro, por supuesto que lo de elo funciona aquí con el... Empiezas con 1200, teóricamente, ¿no? Sí, y cada vez que ganas son 50 más. No, pero esas son las 10 primeras partidas, luego así me parece. Claro, es que me mola. O sea, tínito esto así. No, pues esto funciona así, así, sí. Pero no juegas, hijo de puta. Eres un cabrón. ¿Ves? Ese minuto va a ser la polla. Pues no sé yo qué coño vamos a hacer. Me pillaré a... Ah, sí, supuestamente, supongo. Bueno, espérate, a ver, claro, que con lo de los baneos y toda la pesca esta, no la pueden liar. Sí, si lo suyo es tener dos, que manejes para cada posición y ya está. Sí, bueno. Pues sabes que uno de los dos tengo que banear, pero los dos, ¿no? Lo que pasa es que arriba hace un montón que no voy, pero un montón. O sea, como me toque arriba va a ser como, bueno, hasta luego. A la jungla podría ir. Tengo tres o cuatro personajes. Yo podría ir a cualquier lado. Y a medio también. Yo creo que el sitio donde menos he jugado y no he jugado nada. Y mal. Hostia, macho, dos minutos diecisiete. Sí, macho, es bastante cerrado. ¿Nos están intentando poner con gente que también está haciendo su primera partida de clasificatoria forever? Aunque eso sí que tiene que ser jodido de encontrar, macho. No creo, tío, si no... A mí lo que me mola es, no sé, League of Legends, o sea, literalmente, tiene yo creo que una de las peores comunidades de, no sé, o sea, de cualquier cosa, macho. O sea, los jugadores de League of Legends son todos asquerosos. Sí, todos no, mira. Bueno, todos no, pero ya la gran mayoría... Pero el 80%. La gran mayoría es así, ah, no, me estás haciendo perder, no sé qué. Ey, no nos toca bloquear, cojonudo. No. No sabemos eso, que lo haga otro. No hay tanto tiempo. Joder. Voy a poner mi support. Vamos a explicar un poco. Han bloqueado a Sinzok, hijos de puta. Sí. El que me cojo más. Está eliminando sin preguntar. Guay. Me ha ganado dos de los que tengo, jungler. Cojonudo. Lee Sin. Morgana, estaba claro. Vale, pues ese va a top. Warwake Taric. No, no. Le toca SP, no sé qué. Es que estábamos un poco intentando explicar la... Bueno, voy a coger. Es que es por orden, o sea... Sí, 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 es por orden, eso ya lo sé. De hecho, soy el último. Me cogeré a Riven. Y que no lo he hablado todavía como jungler. A ver, qué pasa. Warwake Taric. A ver, espera, espera, espera. Ese tío es el que... No, a ver, eh. Tenemos topos. Mil. Ah, Alistar. Ah, vale, Brand. Brand, Brand. Vale, ahora sí. Quítate el Estenuar, cabrón. O sea, el aplastar. Eso está mejor. Vale. Yus, que me dio. Que me pilló. Y que carré. A ver, tú píate. Me va a pillar a Luz. Blitz. Te están diciendo que te pilles a Blitzcrank. Vale. Blitzcrank es bastante la polla. Pero no puedo elegirlo. ¿Lo ves? No me deja. Sí, que Blitzcrank. No lo habrán baneado. No, no está baneado. No sé qué... No te deja coger a... No, es que creo que tienen que hacer lock todavía ellos. Ah, vale. Creo que hay que bloquear. En este... Ya digo, es la primera vez que estamos probando esta mierda. Ni siquiera he visto vídeos de cómo van las cosas. Ah, se hizo un poco sobre la marcha. Ahora sí. Ja, ja. Tu voluntad. Lysing. Ya verá, macho. Lysing es que lo puedo hacer muy bien o lo puedo hacer muy, muy mal con Lysing. Debería ponerme prender. Ah, no, vale. Lleva uno el brand. Un, por... Panteón. Waring bruces for twisted fate. Ah, no, for teamfight. Aaaaaaaaaaaaaaarmmmmmmmmmmmmm Mira, pues vamos entonces Vamos a intentar invadir su rojo Con un poco de suerte empezar en azul Y podemos intentar invadirla Eso de un poco de suerte Ahí va, me cago en un momento No se está viendo nada ahora mismo No, o sea, se está grabando Una bonita pantalla negra porque se me ha olvidado abrir El otro programa que utilizo para mostrar el juego Perfecto No me había dado cuenta que no lo tenía abierto Entonces Una pantalla de carga tampoco se pierde mucho Estos son los personajes con sus trajes Irelia, Israel, Bran Apocalíptico Eh, vimos uno antes No, ese traje mola Se traje de Panteo no lo había visto todavía Pues... Son... Nunu es AP, ¿no? Sí Sí, sí, sí El resto son AD Y nosotros tenemos Irelia 3 AD y 2 AP Y nosotros... Yo soy AP también, ¿eh? ¿Tú eres AP? Sí Y nosotros estamos igual Ya claro, la pregunta es ese es real Estamos también en 3 y 2 Vamos a ver qué sale de aquí Pero bueno, qué armadura más que defensa mágica por ahora Lo que pasa es que Gragas te va a meter unos barrilazos Que te va a dejar tonto Ah, si Bran lo mata en medio, ¿no? Sí, depende Bran contra Gragas es una buena pelea Que yo sepa Bueno, pues esperemos que se dé bien Ya te digo Ya, nos buscaremos la forma de cagarla Y si la cagamos, que la caguemos todo el equipo No solo nosotros Vamos a cagarlo solo nosotros Ya verás, esta invasión de jungla puede salir cualquier cosa Voy a cogerme la E para ralentizarlo, yo creo ¿Para qué cogerme armaduras? Pues ¿para qué? Como los locos, ya Solo he hecho uno de esos pings Alguien me ha complimentado Creo que Irelia se está yendo para arriba a lo mejor No sé No sé si Irelia quiere entrar por el Trimatojo O que vayamos todos, la verdad Los pings son confusos No, creo que Irelia no está yendo Está yendo al Matojo este No, 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 no No vayáis tampoco tanto ahora No salgáis Falta... Ah, no, no voy a abrir el icono de Bran Ah... Pues vamos ya Israel se ha aberronchado Iba a decir que al 1.50 No me ha dado tiempo ni poner las manos en el teclado para decirlo No Pues sale, venga El cargo el primero ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vale No están protegiendo aquí Esto puede ser cojonudo No he fijado en el tiempo de carga Tenían alguien Israel Real le va a la marcha Yo te lo aviso Te lo aviso ya O sea, para que lo tengas en cuenta Que digo, no tienen nadie con clarividente ni nada de eso, ¿verdad? No Guay Warwick Tiene teleportar a la vez que es jungler con teleportar No me había fijado Mmm, lo que es real Sí, es una buena Ya que no nos han venido Lo peor es que tendré que empezar yo en el azul Por lo menos para Para tener ahí nivelcillo No lo voy a pegar más Eso sí, el pequeño Ups, tenía que dejar el pequeño Qué tonto he sido Vamos Vamos, el tren Chucuchú Hola, Panteón A ver, yo un poco más para abajo Qué cabrón, ¿no? Se quiere asociar con la torre Sí Que alguien le detenga Si hubiera tenido la W Hubiera llegado Bien, le ha pegado Le ha pegado Le ha pegado Excelente Tenía que haber pedido que me ganké Que me pulearais esto Y yo he gastado dos pociones Qué bien Pues voy a tener que gankear tarde Tengo que recuperar la vida que he perdido Como un estúpido Ya, no pasa nada Voy a guardar el River Vale, 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 vale La Q la tendré Después de los fantasmas No creo Uf, Bran está puseadillo A ver si aprovecha la torre En su favor Qué mal lo estoy haciendo, macho Bueno, tengo la Q Gracias a verle Robo el rojo Así que Ya puedo hacer gankeos No es tan tarde Voy para abajo Uf, tiene nivel 3 Los cabrones Yo también También Mira aquí viene también Warwick A ver ¿Dónde está Warwick? Mira, te digo dónde está Ahí está Vale ¿Te parece suficiente? Sí Se habrá quedado Se habrá ido Se ha quedado porque no lo ha visto El War, o sea ¿Puedes cogerlo? Desde aquí no No, pero coño Métete al trimatojo, tío O sea Tira la mano 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 Qué cabrón Se ha librado de las dos putas cosas, macho Sí, macho Es real, cuidado Es real, cuidado Que te la lían Es real Madre mía Ah, vale Es que tiene el teletransporte Me voy, eh Me estoy yendo Si pudiera pillar la Vayne No pierdas ni un momento No, mierda ¿Qué ha pasado? Nada, pues que he pillado Eh, quinta Que he pillado un creep Lo típico ¿Vais bien abajo? Si tú eso me dices Si pasa algo Sí, sí No, lo han tomado bien Lo malo es que claro Como hemos ido al rojo Y luego arriba Pues la Vayne tiene más Ah, qué lástima Tiene más nivel Uno más O sea, no es mucho Pero A ver Arriba Panteón ¿Qué está pasando? Vale Parece que va bien Joder, macho Por un milímetro, tío Siempre Que no lo coges Vale, vale Es que le digo C, joder Y digo Le están haciendo algo Y me alerto, macho Panteón ¿Qué llevas por ahí? Ataque No llevas mucha defensa Seguramente vaya para arriba En breves Vale, ya tenemos El mismo nivel Y podía haber guardeado Arriba también La Irelia Pero bueno Eh, creo que he escrito Malcom Inc Pero nada, da igual La idea hubiera sido Jugar los 5-1 A clasificatoria Que si hay alguien aquí No hay nadie Sí, pues que la gente La gente es el jabón Y Juanra que no estaba Eh, vamos a invadir jungla Hostia, Irelia se ha ido Le digo que voy para arriba Y se va Pues bueno Vale, no hay golem Voy a medio Puf, un guargo He caído arriba ahora Busca tu centro ¿Dónde vas? Tío loco Eh, gragas Uh, como corre Nada, pero no podía hacer Un gankeo bueno La verdad El real se ha pasado De agresivo ¿Qué ha pasado? Mira la vida que tiene en pala A ver si puede venir Voy enseguida Voy a gastar aquí El arrastrar en esto mismo Estoy de camino Voy a tomarme la poción Para estar seguros Hostia A ver si pudieras Pillar a Vayne O bueno De hecho a quien sea ¿Tiene ulti? Eh, no No, no, no tiene ulti No, vale Ni Vayne tampoco Pues... Pasa que tengo poca vida Intenta tipear a Vayne Deja y... Uff, como es posible macho Que esas no le caen Y ahora no tengo manata Un poco Se centra en mi Pues es un poco Cuidate ahí Si, si, yo me quedo Deja que me peguen Si yo me veo volver De todas formas Un... El Gragas está haciendo El Brand Eso es malo Vale, vale Huyen, huyen Me voy ¿Gragas se ha echado a Brand? ¿Qué ha pasado? Si Se ha quedado con muy poca vida Pero... Uff, que me equivoco el botán Nada Fallando las Qs Vale, tengo nivel 6 Me vuelvo He dicho Me vuelvo Joder macho Se tira la goltereta Deja de puta Bueno, mientras no nos maten No va mal del todo la cosa Esto no tengo Pues esto si Mierda Tienen ulti ya los dos Que a mi con Lee sin el azul Me da lo mismo Absolutamente A ver Irelia está puseando Bueno, pero hemos aguardado Esta vez Cojonudamente bien Que lástima Ahí va Que me he equivocado el botón Joder Quería pararme Con la S Y le he dado a la D ¿Sabes? Esa es lo que ha pasado Que he gastado un flash Hacia una pared muy bonita Ah, no se ha visto Oh, gragas En medio está puseado No veo Warwick Vamos a ver Vamos a ver Que pasa por su azul En su azul No hay Nada Ni siquiera Warwick Aquí es ese Sí, sí Ya veo Pero bueno Dilo Si no lo has dicho en el chat Dilo para que se enteren Voy a mi rojo Que no quiero que me lo quiten Ven conmigo al mato Ese está más calentito Eso es muy bueno Oh, menos mal Bien Es que esa tía estaba puseando Lo que no está escrito Viene Warwick con los dos bufos Voy, 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 voy Pero nada Ese Warwick No se puede imaginar Que hay un war ahí ¿Qué pasa si lo saco? Espera, espera Es que está Vayne también Y Nunu Ahora es el momento No, no Que van para allá todos Estoy loco Nada, vámonos Es real Vámonos 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 Que aquí no Nos pueden venir todos Mira Vayne No, no, no Ahora sí Joder Cuidado, eh Cuidado Ah, vale El real se está volviendo Que hay tres ahí abajo ¿Qué hace Irelia? Teleportándose aquí ¿Qué pasa? Voy, voy, voy Si Irelia Espera Bran Vale, Bran va bien Irelia quiere hacer la trama Porque seguramente no te han guardeado ahí Se se ha quedado Madre mía Voy, voy Oh, oh Están Están transportando Y yo sin el puto flash Para poder entrar ahí más rápido Me salvé Pero bueno Irelia se ha llevado otra muerte Sí, sí, sí Irelia Irelia va a acojonar Madre mía Si llega a tener ulti ese tío No lo debía tener Porque ese ulti Nos metía por ahí Y nos jodía Real y a mí Que me estoy dando cuenta Que Real está solo Que no estás tú, nene Vale Gragas se está volviendo Eso es bueno Intenta de no robarle Últimos toques a este Mi Ah, vale No, no se lo he robado ¿Dónde se me necesita? Warwick está aquí Míralo Sí, sí que lo está Sí Hola Madre mía No le doy una Ni yo tampoco Tú tampoco Hostia Míralo Ah, te quita Vayne Vete, vete Pablo, vete, vete Vete Mira que zorra Guau O sea, Vayne Quita Joder Venga, hombre No, 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 no Venga ya Ah, la cuestión de tiempo El ulti de Warwick Es que macho me parte Las botas Puedo hacer algo con ellas No, vamos torre Mátalos No, ni de coña No, corre real Hostia Warwick, ¿cómo corre? Nada, te las botas ya las terminas Antes de hacer solo de la jungla Que se va a hacer la mía Hablando de todo un poco Y el dragón Se lo podrían hacer también ¿No han pasado por el dragón nadie? ¿Por el guard ese que has puesto? No. Míralo. Ahora sí. Warwick quiere ir a hacerlo. Y Vayne, posiblemente. Sí. A ver si lo están sacando o no. Voy a guardear como un cobarde. ¡Eh, eh, eh! No se lo están haciendo. No, han ido a medio. ¡Hola! ¡No! Creía que iba a dar la voltereta para el otro lado, tío. Ahí los tenéis. Cuidado que hay tres. Y Bram tiene poca vida. Sí, Bram tiene poca vida. No están ahí. Sí, no. O sea, el dragón ahora mismo... ¿Qué hace Irelia? Venga, ya me da. Uy, qué gragas. Sí, es que están todos. Y nos falta una Irelia. Que se ha tirado como los locos. Joder. Yo soy un destello. Cago en Dios. ¿Por qué no habéis ido a por Vayne? ¿Se ha librado? Ah, pues claro. Porque estaba yendo a por Warwick. Pensaba si iba a gastar flash con la Q. Voy para allá. Le he tirado la Q a un poco más izquierda donde estaba. Pensaba que iba a hacer flash por la pared. Entonces no debía tener. Es más, ahora que me acuerdo, Warwick no tenía flash, ¿no? No. No. Ah, puta mierda. Vamos a ver si está el suyo. Sí. Suficiente. Dejadle los pequeños, dejadle los pequeños si os acordáis. Oh, Warwick no se acaba de ver. No, pero no le he quitado los pequeños. A ver, panteón. Oye, ah, puto panteón con el ulti. No jeringues. No puedo entrar, eh. No tengo vida. Mirar Vayne, mirar Vayne, mirar Vayne. Sí, sí, hola. Joder, nada. Vete. Es que Rilly ha diveado, pero vamos, que no la podía seguir. Que ya tiene, pues, un mazo helado. O sea, bueno, un bacteriófago ya. Y un cinturón de gigante. Yo no tengo una puta mierda. Vamos a pillar un poco de robo de vida. Y voy a intentar hacerme el bacteriófago cuando pueda, pero... No sé cuándo pueda va a ser, no lo sé todavía. Voy 0-2. Muy bien. Guau, qué buena. Tengo tres asistencias. Hostia, Irelia, macho. Irelia es la que nos está haciendo la partida ahora mismo. Ha ido bien arriba. Hostia, Bran ha tirado la torre, cojón. Bueno, no sé cuándo la ha tirado, pero que no hay torre en medio, eso es bueno. Bueno, les hemos tirado las tres torres. No, la vuestra aquí está. Es verdad, coño. La nuestra aún no. A ver, Bran, a ver, Bran. A ver, Bran. Qué hace, Bran. Bueno, claro. Parece que le puede. ¿Vas a ayudarle? Sí, pues, ¿qué voy a hacer? A mí es que Nunu, que tiene más vida que un tonto. No, 1800. No es tanto, tanto. Voy a hacerme el rojo rápidamente. Lo que deberíamos haber hecho Irelia es ir a la torre. Pues, casi que sí. A ver. Hostia, macho, Bran también revienta, ¿sabes? Hostia, la ha ensartado, la ha ensartado, la ha ensartado. Qué desgracia. Corre Irelia. Menos mal que Irelia tiene un salto. Uy. Se ha pillado Warwick. Y ahí me agarra. Cuidado, Bran 1 también, eh. Buah, gracias, gracias. Joder, qué poca vida. Pero vamos, que me ha salvado la vida el Gragas, totalmente. Vamos a ver. ¿Los perros no me matarán? Que una vez me mataron los putos perros cuando tenía poca vida. Secuestro. A ver si me curo en la jungla, no hace falta volverme, que con 1000 de pasta tampoco tanto. Perfecto. Y los golems. Y estoy ya, perfecto. No, no va mal la cosa, tío. Sí, pero no cantes victoria aún. Ah, pero hemos tenido un poco de suerte arriba, la verdad es que... Irelia y Bran están haciendo un trabajo cojonudo. Yo ahora mismo estoy haciendo poco y nada, o sea, no estoy haciendo demasiado. Cuidado. No he hecho ningún gankeo bueno al principio. Ah, Warwick, ¿por qué no te emocionas? Ah, si llega a venir. Va por Bran, va por Bran, va por Bran. La 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 la. Ah, busca tu centro. Eh... No, no vale. Tiene que dar a nadie, ¿no? A ver si puedo meterme detrás y pegar un patadón, ¿sabes? Uy. Hostia. Nah, estoy jodido. Vaya focus más estupendo me han hecho, ¿no? Sí. Ah, que... Uh, si llega a llegar un poco. Eh, eh, eh. Panteón, panteón. Espera, espera, que la loca esta se mete. Y se lo carga. Ah, no, vale. Que te lo... Ah, no, no. Ah. Pablo, vete, Pablo, vete. Ya, ya lo sé. Mierda. Bueno, has muerto por torreta, al menos. Sí, pero he muerto, que además he salvado sin querer al... Ah, he muerto por torreta. Sí. Que he salvado a Gragas. Porque que le quería meter la patada contra la pared. Y luego tirarle la Q. Pero se la he tirado ligeramente a la derecha. Y se ha ido demasiado lejos. Ni si no he llegado con mi Q y no le he podido seguir. Si lo hubiera hecho bien, o sea, la idea era... Tirarle la R. Tirarle la Q. Ir hacia donde está. Matarlo. Y me quedé dentro de las dos torres para poder escapar fresquísimo. Pero que, vamos, que me he flipado también un poco. Y va a ser que... Hostia, Irelia. Cuánta vida tienes hermosa estas. No lo puedo ver. Dos mil setecientos. Pa' qué comprar. Pa' qué. Vaya trama lo han hecho al Warwick. Lo real es que tiene poquita vida. Pero poquita a poquita. Una Irelia me parece que esta vez no, eh. Se acabó. El dragón... Habría que hacérselo también en algún momento. Espérate un momento. Espérate un momento. Espérate un momento. Que están en medio. Hay que proteger medio. Pero ya que esa... Madre mía, tío. No puedo entrar ahí. Mira todos los que hay. Sí. La van a tirar. Tenemos que defender por ahora. A ver. Estos... Pero mira. Me van a regalar todos estos creeps. Y no había visto el barril. Cuidado, nene. Hay que guardear el... Voy a... Voy a guardear. Ya se lo acaban de hacer. Dios. Tira por arriba. Vuelve para atrás. Joder, que bizco estoy. Ay, buah. Pero como es posible, macho. Nada, nada. No corras. No corras. Irelia... Busca... ¿Encuentra lo que he ido a buscar o qué? No. Vamos a usar esto también. Ya que estamos. Sí, he tirado la torre yo. Irelia va de ataque, ¿no? Pues... Le miro la build ahora mismo. Tanque... Sí, tanque ataque. ahora mismo. A hacer esto rápido. Tampoco. A ver si. A ver si le tienen. No. No. Tampoco. No. Sí, sí, iba a guardear también, de hecho Pero es que me he entretenido haciendo el rojo Voy a puse el medio Ha guardado el varón Voy a guardear el propio Uy, que buena Bien, 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 estoy yendo Oye, pero Joder, de verdad, es que no hay más que salvarlo, macho Atraviesa las paredes Es que Irelia se ha ido cuando estábamos todos fuera Y yo también he salvado al puto Voy a hacerme un poco más tanquecillo Irelia aguanta, pero vamos Tomar por culo Es real la muerda también Oh, Dios ¿Por qué estaba mirando Bran? Quieto, corre Bran Nah, se la hacen Ah, si es que Voy a comprar Ah, mierda, no tengo para esto De hecho no tengo para nada Han guardeado ya, eso quería guardar también ahí Voy a guardear nuestra entrada por aquí abajo Oh, vale, no Voy para el varón Están yendo Es que Nunu lleva, mira Lo que lleva Lleva a batido Ah, puto Nunu Si lo pillas Míralo Creo que me lo ha regalado No le ha pegado el último toque Ya, lloro Vuelvo a guardear No sé Mamá Que paliza me ha metido Bain Si es que estaba sin flash Si hubiera tenido flash Fíjate, nunca tengo flash Siempre consigo gastarla de alguna forma tonta, macho A ver, esto ya no tiene sentido Así que Se ha ido ¿Qué me hago a estas alturas? Eran más de ataque Sobre todo Bain Me podría empezar a hacer el Atma Porque para el espadón no me da ni I Aunque quiera Y esto me faltan 100 Tengo una torre por ahí Tengo la torre del medio Anda, con dos cojones Va, otra vez será Panake tiene el puto Bueno, espera, espera, espera Primero Que vienen todos al medio Vamos a Vamos a Hay que esperar a Yelio Por Dios Me hacen un focus Que no te lo puedes tú de creer Chucu, 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 chucu Porque tengo el brazo en cooldown Voy a guardar por aquí Eso es Esa torreta me abre muchas posibilidades monetarias Ahí va, aunque no llego ni de coña Tu torreta ha sido destruida Me voy a azul rojo Luego nos vemos Oye, nos han tirado los Chris una puta torreta los cabrones Si No hay rojo Mucha fe Ha gastado ya Vein, se acompaña al guardián, chaval ¿Quién? Vein, se acompaña al guardián ya Hostia Vamos, mirad al perro No llego Mira a Irelia, mira a Irelia Oye, la puta Bain Vale, perfecto Un par de asistencias por ahí Algo me harán No es suficiente para un espadón Pero Please report Gragas, macho Estamos con los report Joder, macho Yo no sé cómo Tío, yo esa mano lo he visto que la he alcanzado Pero bueno Está siendo bizarro Si pudiera pillarme Voy a ver si puedo hacer el dragón Ahora que están puseados Voy a hacer algo de armadura ¿Sabes? Para la Bain Tiene Se ha pillado cuchilla negra Y farol inquieto Es un Y en Bruteceo Es un poco raro El Irel este, ¿no? Debería pillarse un poco más De ataque, ¿no? No sé, a lo mejor se la pilla para aguantar un poco Voy a guardar varón No lo sé A lo mejor se lo hace así Por alguna cosa en especial Pero Un eje cuchilla negra Un Filo infinito O una sanguinaria No le vendría mejor Yo creo Mira quién hay aquí No nos está desguardeando, ¿verdad? No, no tiene oráculo Ah, esta vez no Ah, claro Lo matamos a posta cuando tenía el puto oráculo Desgraciado ese A ver, a ver, a ver Por Dios Que llego tarde a la fiesta Madre mía No hago falta Esa Irelia y Bran, la verdad Pues casi podríamos plantearnos hacer el varón, ¿sabes? Pues puede ser Yes, vale Es real quiere Pero, ¿qué hacen esos dos? Vamos, ya, o sea No nos lo pensemos Yo lo que voy a hacer es quedarme por aquí Y si se acercan Les han puseo un poco más, sí Kier, espérate, mira Eso Eso es bueno Tengo que fijarme en la vida Normal que el programa de grabación me pone ahí arriba una cosa Y no lo veo bien Así que vienen Hijo de perra Lo siento, pero no Es mío Bien, bien No me ha matado Hasta punto ¡Hija, las cabras! Yo aquí con nada de vida Pues venga Eh, me vais a permitir curarme Porfa Suficiente ¿Cómo va esa torre? Vale, mira si lo puedes coger Espera, espera Guay va No hay nadie ahí No hay nadie ahí Ah, pero tío ¿Cómo es posible que esas cosas no cojan? Vamos, gran Ya está Es esta Ah, perdón No lo he visto Oh no, que me puedes huir Ah, lastiro ¿Qué te ha vuelto a pasar ahora, puta? Madre mía Oh no Despídete de real Lo siento Pero yo salgo escopetadísimo Ese tío corre más que yo Ay Eh No se está interesando Están pulseando la puta torre O me están buscando De una forma que no comprendo Vamos, vamos, vamos Vuelvete, vuelvete, vuelvete Hijo puta Tu casa Mamá Mierda Macho, o sea Se ha dado toda la vuelta Digo, esto ya no vienen para acá Pues justo, macho También es casualidad Anda Bueno, no, sí, sí Me da por un Dios, Dios, Dios Chaval Esa Vayne Esa Vayne mira lo que lleva, ¿sabes? Esa Vayne mete unas hostias como pianos Macho, le ha metido debajo de la torre Y se ha salido vivo Lástima de ulti Que lleva es real, macho Que no le vendría mal Un poco más de ataque Por lo que Youmu Va Cuchilla negra y Youmu Va a velocidad de ataque Pero descaradísimo O sea, infinito Macho, quería haber sido sin Zao Pero No, me los banean Pero bueno, no pasa nada Vamos para allá Madre mía, tío, soy del día Cuánta armadura tiene Resistencia mágica Ahí estoy Vamos Voy a llegar para dar las gracias Te robo la muerte No, no se la he robado Mejor Ah, qué cabrona Siempre me hacen lo mismo Con eso Se han rendido Creo que sí O que coño Que está nada más que una viva ¿Sabes? A 30... No, bueno, 6 segundos Le salió otra No, no la vas a coger Si no la puse ahí Me quiere separar a mí O algo Voy a ir por la torre Sí, 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 sí Toda la torre Ah, por ella No sé acaso No, 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 mira Irelia Hostia Hostia Puta Irelia 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 Su fucking nutima Macho Ya estamos Falta de compañerismo Tío Espero que me jode el juego Macho Que es un juego de equipo Bad game La vain La vain La vain vale que se lo ha hecho todo Pero bueno Report gragas and puns No sé qué Lo hemos ganado Elo, Juan P Elo, elo te digo Madre mía Yo estaba nerviosillo La partida y todo No sé ¿Qué va? Ea sí Ea sí Hostia, es que mira la Irelia 16 6, sabes Sí, macho Victoria 6 Victoria 5 Victoria 1 Nos ha puesto con gente Con pocas victorias De clasificatorias Evidentemente Porque Es que ya digo Nuestra primera clasificatoria Ahí está 1-0 Sí, no sobrepasaba ninguno La que más Era Irelia con 6 Ahora espérate Que no se haya guardado esto Que es probable No, no Pero espero que sí Que se haya grabado el vídeo Tampoco ha sido O sea No ha sido una partida Excelente O sea Yo lo he hecho Regular Yo para ser Para ser jungler Eregan quedo muy poco Al principio Bueno, son cosas que ya he visto Y a veces he salvado alguna la vida Tontamente Pero muy muy tontamente Porque me ha fallado El ángulo de la patada Es que Lo de la puta patada Es complicado a veces También tenía que pillar Más velocidad de movimiento O algo así Para ponerme detrás de la gente Y tirar la patada para atrás O algo, no sé Yo me compro las botas De movilidad Con los junglers Que ya te digo Me has baneado Dos de los junglers Que ya tenía Sí, la de movilidad Con los junglers No es mala idea Tal vez debería hacer eso En lugar Pero es que no me viene mal Con leasing Perdón Meter un poco más rápido Claro que no he podido Completar ninguno de los objetos Mira, lo tengo todo a medio He hecho 10.000 de pasta He hecho poquito Muy muy poco No, Bran también sabía jugar El cabrón 12-6 Bran No, Bran iba cojonudo Sí Se ha hecho a Gragas Un par de veces Ahí buena Si Gragas Si es un buen Gragas Te hace lo que quiere Macho Si los Gragas Te la lían Algunas veces Gragas no era muy bueno Porque también Algunas veces Tiran uno el ulti Y hace así Fuera del ulti Y así Gracias Gracias Gragas Pero bueno Ah, hemos tenido folla Ya está Todo esto es folla Y a tomar por culo Que Sigo sin competir La build del real Macho Ah, lo he quitado Pero sí, lleva una build muy rara Macho Cuchilla negra Filo de Yomu Y farol Velocidad de ataque Pero a eso tienes que sumarle Algo más de ataque Tío Tienes que sumarle ataque A eso Porque tanta velocidad Tanta velocidad Es Irelia la que nos ha hecho Ya el ataque Básicamente El ataque y el tanqueo Y el todo Y robarme una muerte Al final La cabrona Pero bueno Tranquilo Tini y Neckar Están espectadoreando Sí, pues que se jodan Así Le diría a Neckar Frielo Y ya está Para que se joda Por Mongo Y no querés jugar No, pero es que ahora Cuando te diga Ah, pues te coges esto y esto Ya le puedes decir No, Neckar Tengo más elo que tú Por lo tanto Tengo que darte yo Con hijos a ti No puedo decirle No, Neckar Ahora es que tengo yo Más elo Ahora te jodes Ahora Te tienes que coger A Galio Y hacértelo AD Y ya está Pues nada Venga Vamos a cortar de grabar esto Nos vemos en otro vídeo Bueno Tenemos que hacer unas cuantas clasificatorias También con Con todo el equipo Con el equipo Pero Pero A ver si de una puñetera vez Se animan a jugar Una puta clasificatoria Que tampoco te van a comer De hecho yo creo que la gente Que juega clasificatoria Es mejor persona Que los que juegan normal Claro Los que juegan Intentan ayudarse más Y los que juegan normal Macho Así Ah, eres un Noo Ah Has tenido folla Échate un uno Contra uno Neckar me está preguntando 6 victorias No sé Pues eso O sea Es que no sé La gente yo creo que Colabora un poco más Incluso O sea Pues Hace esto Esto Así Ah, eres un noob Voy a perder mi título De campeón del universo Jugando normal Que no juego nunca Clasificatorias Madre mía Que gente más vacilón Y que asco dan Pues nada Vamos a la corta Que os fue Adiós Hasta luego